Música Recoge que llevas uno, recoge que llevas una lumina Tira, tira para allá, tira para allá Ven, ven, ven para afuera Tira, tira para allá Tira, tira para allá Tira, tira para allá Y sobre todo, dedicado a ti la vida Muchas gracias mi niño Reco a ti el sarquetón este de mi vida Vale Estoy emocionado, eh Estoy emocionado porque la verdad que Peuda, Pefina, de pieza con él ¡Qué largo, tío! Tira, tira para allá Señores, buenas tardes Esta es la nueva caña de Decalón, la Siemios Power Que la vamos a probar por segunda vez Con mi carácter el 100.000 Y bueno, mira, 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 picada, picada Picadita en directo Picada, picada Ahí va, ahí a 5 metros de la orilla Ahí va, ahí a 5 metros de la orilla En directo Sí, sí, será Se da amorra ya Pero bueno, ahí a la van Unos cabezazos Bueno, lo que os quería decir Que todo aquel que vaya de Calón de Castellón Y compre algún artículo de pesca Ahí va, picada, que picada Eh, David, pichón, ven para acá Pues tendrá un regalito de su casting Castellón Siempre y cuando pregunte por Raúl Y le diga que viene parte de Andrés y de David De su casting Castellón Y compra una cañita, un carreto o algo Tendrá un detalle nuestro Ahí hay picadita Vamos ¿A la cañita le tocan loco? ¿A la rosca? ¿A la rosca ahí? ¿A la rosca? No rosca, lo que tú has traído ¿A americano? ¿A americano? Pues a por dos Y acabo de lanzar ahora mismo Lo dejo Bueno, lo dejo Por eso, chicos Lo he dicho Quien vaya al calón de Castellón Y pregunte por Raúl Y compre alguna cosita, alguna caña o un carete Que vaya a nombre de Andrés Un gran detalle Vamos Ahora sí, Andrés Ahora sí lo he visto No, no, pero que no lo ha pegado Bueno, vamos a ver Ah, por allá ya ¿Algo lleva? Sí, ¿no? Sí, Diego, el clomo Mira, está tocando el suelo Tocando, estaba tocando, ¿eh, pichón? No toca, no toca No toca, no toca Porque estamos en una zona mixta Una zonita mixta Que así podemos pescar Tanto de día Como de noche Sí, es una zona así de piedra Está un poco alejado de la civilización De las calles turísticas Correcto Y esto está lleno de pescadores Aquí es donde el único sitio que se puede pescar El único sitio Los sitios sin piedras Es el único sitio que se puede pescar Porque es difícil acceso para los bañistas Claro Está ahí investigando Pues google más, ¿eh? Y hemos parado aquí Estamos al costado de Estamos, al costado no, Polina Estamos en Chilche, en Castellón Chilche, sí En la playa de Chilche, Castellón En frente del campus de Chilche Y bueno, nada Así pasa la tarde Y parte de la noche a ver Antes de que el muchacho se vaya de vacaciones Pues bueno, hemos decidido hacer Y yo tenía un día libre Pues bueno Había que aprovecharlo Había que aprovecharlo Ya se iba a pescar Y a disfrutar de lo que más nos gusta Sí, porque yo El sábado que viene Ya me iba a salir de marcha Bueno, sí, más o menos Yo fui de vacaciones Palmería, como todos los años Pues mi ciudad de vacaciones Mi ciudad favorita Y nada Y pues estaré un mes desconectado de Andrés Entonces hemos decidido Organizar este pesquero de día Están más horas Y aprovechar más pesca Con unos amiguetes Que tenemos aquí al lado Ha venido un amigo De Murcia Un tocayo mío Espero os lo presentaremos Ya estuve con él Él es de la manga del Mar Menor De Murcia Y ya estuve en un torneo con él Y con Antonio Avellán De Surcaste También Un gran amigo nuestro Y se ha puesto en contacto conmigo Y aquí está Pues nada Aquí ha venido unos días ¿No? Ha pasado las vacaciones ¿No? Sí, ha pasado las vacaciones Las familias de su pareja Están aquí de vacaciones Están aquí de vacaciones Y que menos que son las cañitas ¿No, Andrés? Claro, va a pasar el rato La tarde ya está Hoy es sábado Pues bueno Pues a desconectar De toda semana de trabajo Toda semana de calor Y de trabajo Uff, calor es poco lo que hemos pasado Un infierno es Pero bueno, es lo que hay Sí, vamos a ver si está claro ¿Y aquí estamos? Hola, gente Allí reciciendo Hola Coca-Cola Porque esto es calor extremo Bueno, ahora se está bien Con un poquito de brisa Ya que sea Estaba bajando el sol Y ahora mismo se está bien Pero bueno, hace calor Se tal la gloria Se tal la gloria Pues esa Aquí está la rayita Ahí tenemos los armiguetes Allá al lado Ya lo presentaremos Sí Y nada Y pescadores por todos lados Como dice Andrés Y pescadores Por este lado Y por el otro Queda señal de que es Es una zona Que se puede pescar Tanto de día como de noche O que hay mucho pescado O ambas cosas Bueno, lo que sea Pero lo importante Lo importante Que podemos estar aquí Por las cañas Sí Eso es muy importante Y una zona bien Cerquita de los coches Cerquita de casa No era coche Tampoco el muleo Nada Para que sea un buen pesquero Y que sea algo bueno Ya se ha sacado Un chico de un Corbae De 1.300 Sí Sí, lo estábamos grabando Pero hemos tenido Un problema técnico No, ¿cómo que hemos tenido? Lo has tenido Bueno, he tenido Bueno, he tenido El problema técnico Y no se ha podido grabar Un kilo de 1.300 Un kilo 330 Pesado Un charraco pesado Pero parecía más grande Otra cosita Ya que estamos Bueno, que os queremos comunicar Que bueno Que si el que vaya de Calón de Castellón Y pregunte por Raúl Que es encargado ahí De la zona de pesca Departamento de pesca Pues si vais Compras una cañita O un carrete Vale Pues tendrá un pequeño detalle Pero eso sí Tiene que preguntar por Raúl Vale Por Raúl Y te va a dar el nombre De su tachicachío O de Andrés O de David Eso Tal cual Eso Vale gente Pues nada Pues vamos a ver Si tenemos un poquito de suerte Y tocamos algo Yo ya tengo ahí Dos o tres picaditas Pero nada Con morralla Y Con rayitas que están ahí Tocando ahí Ni se han enganchado ni nada De dos Tiempo al tiempo Por nada gente Corvés De kilo 300 han sacado No digo nada Esperemos sacar algo más Un buen bicho Un buen bicho Bueno Seguimos A ver señores Que aquí hay la caña de David Que tiene cangrejo Y están tocando Mira 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 Uy 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 Sí Sí No Llevas pescado Bueno Bueno Ahí sí Está murrando Esa caña ¿Eh? Pero ahí Cangrejo Te dejamos un ratito Ahí 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 La tanto A ver La experiencia Nos dice Que la dejemos un ratito ¿No? Hasta que no se gire la caña Tanto No 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 Pero que ahí Está dándole Está dándole Seguro Es un cangrejo Grande Y no Quiero tocar Todavía Es un cangrejo Un cangrejo Medio Grande Sí Hasta que no llegue Se clave el anzuelo Por ahí Está Ahí está Toqueteándolo Está pasada A veces Reescapó Uno Por las ansias Sí Las ansias Y Boqué De caña Sí Y Y La Y Y Y Otra picada Compañero ¿Qué? No ¿No? Tenemos Está activa La cosa Está activa Uh Madre mía Se lleva un tiburón Vamos para allá Vamos a trabajar David Cuidado con tu caña David Ahí Ahí Trabajando Ah pues parece majo No 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 Estamos 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 Doblados Eso Está activa La tarde Está activado Vamos a ver Y Tengo un chorro De caña Por un lado Y por otro Igual ¿Las qué? ¿Doladas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué chico era un corvaje Lo que han sacado Un corvaje de un kilo 300 Sí ¿Dónde ha lanzado? Allá A fondo Ah pues sí Mira Está guapa Está guapa La dorada Un poco negra Ya diría Por la ensalada ¿Eh? 2,800 ¿No? Yo creo que 2,800 ¿Eso qué pesará? ¿Entre 2,5 kilos o 3? 2,5 kilos o 3 Pues nada A la siguiente Vamos con la de David A ver A ver ¿Qué? ¿La ha sacado o no? Pues nada Cortamos Y ya la volvemos A ver A ver si viene el cangrejo Está ahí cerquita también El cangrejo viene reventado ¿No? Pues no El cangrejo viene intacto Tío Intasto y vivo ¿Cómo es eso? Pues sí Que están picando Nada Pues nada ¿Nada? Bueno Pues Para dentro del cañón Y seguimos Ah pues Tiene buena pinta ¿No? Está el así como pesa Pero Me va a tener una gana ¿No? Eso es el La vida del mori Del reloj ¿Eh? ¿Eh? Tengo aquí Ah Ah ¿Qué pasa lo que es? ¿He robado o encima? ¿He robado? Claro Eso no estaba yo con peso Lo hicimos robando ¿No te da vergüenza? Robado ¿No? ¡Ja, ja, ja! Es lo que roba ¿Un verrugato? Sí Pero un prototipo Es verrugato Por lo menos Ya lo dugueo ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Este cardenón ¿Qué? Este va para dentro Al vivo Al vivo Claro Bueno Se ha activado la cosa ¿No? Parece Están aquí Sí Aquel chico de allí Se le ha soltado algo grande Los otros compañeros también Están pescando A dar esto que a nosotros Ahora no La especie electroneada ¿Berrugato? Yo nunca lo había sacado yo ¿Qué es de los Berrugato? Claro Que es de Murcia Pues ahora A ver si Sobrevive Y le damos mirada Bueno Seguimos Bueno Andrés ¿Qué pasa ahí? Aquí Algo pesado Algo pesado ¿Verdad? Pero Pesa muchísimo ¿Mucho peso muerto? Mucho, mucho ¿Puede ser robado Mejor ¿Algún chucho? Pero es que ha sido revisando Revisando, ¿vale? ¿Va a enganchar alguna línea O algo por ahí? O un trasmayo ¿Te está trayendo el trasmayo? Igual Llevo un celo doce aquí ¿Sabes? Va, celo doce tranquilo No tengas prisa No hay prisa No hay prisa ¿Qué es lo que viene? Importante que venga Ni despacito Ni caña Ni caña ni pesca Ni la tocas Ni el ciento Ni el ciento Haz Yo sí me puedo meter en el agua Tengo Carpine Vale vale lo veo , lo veo Está ahí ya, ¿no? Creo que llevas una línea Pues nada, Peña, hay una línea muerta en el agua y se le ha cruzado al André Se le ha cruzado al André una línea muerta que estaba rota en el agua Sí, a ver si pesca detrás. ¡Eh! Se puede dar caso, ¿eh? Pues eso lo digo Bueno, no te voy a dar caso, tío Bueno, pues nada, gente Vamos a cortar y si sale algo al final del túnel, pues lo veremos, ¿vale? Ya tengo un plomo Un plomo gratis Venga, Peña Un saludo a todos Vamos Algo bueno Vamos a ver Una mavra, una mavra Me pesaba un montón Sí, una mavra buena ¿Bueno? Una mavra buena, sí, señor Como pesa tanto esto Luchan mucho las mavras, ¿eh, André? Al final, pero pesaba mucho Sí, pero porque luchan mucho las mavras Bueno ¿Verdad? Pues era, otro pescadito Ya le damos tres, ¿eh? Le damos tres ya Le damos tres ya ¿Esta mujer? Sí ¿Quieres saludarla? ¿Eh? ¿Quieres saludarla? ¿De qué? Si la quieres saludar Eh... Es que no me puedo preguntar Jejeje La señora de la fruta Vamos, no, 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 no Jeje ¿Vamos para ella? Vale Vamos, vamos Vamos, pechón Seguimos Vamos Pescadito Mira, ahí es un poco de peso Y ahora hay aflojado Ahora, ahora Ahora está grabando Ahora está grabandole ¿Esa es la del vivo? No Ah Viene de lado, ¿no? Sí Viene de lado, ¿no? Sí Hola, hola Hola, hola Ah, ahí, sí Ah, ahí, sí No, ahora, no Una amabreta chiquita Ahí están las amabras, eh Casi de un guay un tiburón Bueno Claro, yo traía peso Lo que pasa es que uno cabeceaba No, no, ni cabecilla Ni tío en el chibato para arriba Nada, nada Excepto la que he tenido yo ahora Bueno Este matos ha tragado Sí, bien traído Sí Ahí Ya saldrá la gorda ¿No? Claro, vamos a ver Esto es cuestión de probar Claro Esto es paciencia y ya está Ya está Hasta echar a la buena Una y otra ¿Eh? Quiero hacer una cosa Ah, no, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Pues coge el pejador ¿Vale? 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 Porque creo que a este ritmo no voy a ser a mí para... ¿Qué está esperando todavía? Saca un pescadito y no lo saca Nada, no tengo... No he sacado todavía nada Es bueno, he sacado uno pero el soltario no me ha acordado Entonces le he preguntado a mi compañero Que quería dedicar a este pescadito pequeñito A... A David Es un chico especial ¿Vale? Un nene muy especial Y quería dedicar a ti, David ¿Vale? Yo sé que no me vas a escuchar ni me vas a entender Pero tus papás sí que saben ¿Vale? Y nada, David Te lo dedico, ¿Vale? Mi niño Un abrazo enorme Soy tu amigo David Un abrazo, David También de parte mía, de Andrés Y mi compañero Andrés ¿Vale? Al agua, ¿Vale? Al agua Un abrazo por David Ahora pues Mira, la despedida ya está llenadito Guau, no me quiero emocionar Esta cosita Cuando son para niños Así que tienen algún problema Los niños son Un problema de salud Y la verdad que siempre que los veo Los chuchos, los besos Y además que son muy buenos Los niños son buenísimos Sí Tiene un corazón enorme Aunque no me escucha No me escucha pero me siente, ¿No? Sí No me habla pero me siente Para mí Un abrazo Mi niño Vamos Vamos Buenas gente Hola Aquí Dejamos la jornadita de pesca Sí Pues esta actividad Pequeño Pero no Pero menos buen rato Sí Lo hemos pasado aquí todo bueno Sí Se me ha escapado uno bueno A mí Me ha tirado eso para arriba La cometa A mí no se ha enganchado Tenía ahí un bocado ahí bueno Y no A mí otro igual Ya la has cortado Me ha cortado Es lo que pasa en la pesca Es lo que pasa en la pesca No pasa en cómo puede salir a pesca Nunca la pasé Pues nada Pues aquí con gente hemos conocido nueva Y la chica Y su pareja Y Anilo Y el chico que está ¿Jose? Que está durmiendo Que está durmiendo Que está durmiendo Nada Esta persona la conocí yo En el torneo de la manga del mar menor Que dice Antonio Avellán Y luego se pasé a conocerlo Y cuando me dijo que venía para acá Me hizo mucha ilusión la verdad que sí La verdad es que vine para Castellón Digo Tengo bolas de ZC En Castellón Sí Pues claro Cuando quiera Aquí no quiera Y cuando nosotros vayamos para allá Pues Eso Contar conmigo Contar contigo también claro Te llamaremos Algún sitio prohibido llevaré Donde hagan dorada Sí Aquí no Aquí no hay O donde hagan peces También me va Se puede probar Se puede probar Algo lo que hagan Bueno la gente Con Con esta gran compañía Como es David Su pareja Y su peñado Nos despedimos Yo hasta después de 7.000 no volveré Estoy de vacaciones Andrés Si pongo que se ve algún día Algún día Se vemos por ahí Sin amigos En algún vídeo Y poco más Pues Nos vemos En el siguiente videito Vídeito Chao Chao Cuando no Si Bueno Se nos vea bien Se nos vea bien Se nos vea bien Se nos vea bien Se cambia bien cálida Se nos vea bien 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 Se nos vea bien